O sea, solo es mantenimiento, son dos horas que va a tener todas las plantas, o sea, las tres plantas, entonces eso es lo que dificultará que quede toda la red, tanto la de resistencia como la del interior, durante dos horas prácticamente sin que se pueda bombear. Eso significa que después hay que, todo un proceso que demora prácticamente después de esas dos horas, una hora más hasta que entre en régimen y nuevamente para que obtenga la presión, una o dos horas más. Es una rutina de mantenimiento y por eso tratamos de que todos estos trabajos se resuelvan en épocas donde el frío es mayor, donde el consumo de agua es mucho menor. Creemos que no va a dificultar grandemente esto, pero por lo menos tratamos de avisar para que controlen y cuiden un poquito más el agua. Lo que se hizo ahora es colocar unos 600 metros de caño para que, o sea, en este momento había creo que 150, 200 metros nada más de cañería hasta la escuela y ahora se hizo una extensión de 600 metros y el reacondicionamiento se está haciendo de la planta y de la toma. Eso sería como la primera etapa. La segunda etapa haríamos una extensión de redes también, cerca de 500 metros más, y después otros 1000 metros como para tener todo el paraje de Tartagal, donde la gran mayoría son de la etnia huichi, para solucionarle un problema que de miles de años que tienen ese problema, ¿no? Están quedando miles de años, ¿no? ¿Esto a cuántas personas va a estar beneficiando? Y lo que sería, en todo lo que sería la zona propiamente dicha del centro comunitario, serían más o menos más en los parajes alrededor, cerca de casi 2000 habitantes. Este trabajo también es producto justamente de la necesidad que ellos plantearon. Ellos más o menos en fines de enero hicieron un requerimiento, fuimos a visitarlo, hicimos después la segunda entrada cuando fuimos y llevamos los caños, hicimos un acuerdo con la gente de la comunidad, y bueno, un acuerdo donde nosotros íbamos a hacer las tareas principales y ellos también iban a hacer un trabajo dentro de lo que serían las conexiones domiciliarias, para que puedan ellos mismos trabajar y ayudarnos a nosotros, y ellos tener conciencia también del trabajo y cómo cuidar el agua y todas las instalaciones, ¿no?